Resulta, muchachos, que nos regresa por fin la monetización en Reels, pero ahora se van a llamar diferente, parece, y hoy salió Monserrie, porque yo no vengo aquí, chismosa, muchachos. Monserrie salió hoy a decirnos que nos van a regresar la monetización en los Reels, esto es un milagro, es un milagro, pero él los llamó, muchachos, y ustedes lo pueden ver ahí, obviamente en su Instagram, si no vieron el dichoso Reel que levantó todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos, porque si tú ya monetizabas por los Reels y después nos los quitaron, pues yo les venía diciendo que había rumores en los foros, pero bueno, ahora sí pasó de un rumor a un hecho, muchachos, y ahora se llama el Holiday Bonus. Resulta que en esta clase express te voy a explicar todo el chisme, cómo es que está, porque hoy Monserrie salió diciendo, ¿verdad?, cómo es que nosotros monetizamos en Instagram, obviamente, pues no dijo las miserias de centavos que está dando, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue que sacó los dichosos Holiday Bonus, y eso va a ser en la parte de los Reels, muchachos. Así que aquí va la cosa, díganme en los comentarios si tú ya monetizabas tus Reels, obviamente le llovieron, muchachos, pero le llovieron las críticas, y tú lo puedes ver en los comentarios de su Reel, no necesito de verdad que venir aquí a chismearte exactamente lo que le dijeron, pero entre otras cosas le dijeron, ajá, ¿y por qué nada más Estados Unidos?, ¿y por qué nunca en Australia?, ¿pero por qué no lo estás haciendo en la TAM?, pero porque, bueno, o sea, le llovió. Yo pienso que él ya ni ve los comentarios, porque cada vez que él sale dando un anuncio, o sea, eso se le viene toda la gente encima, pero bueno, pues ni modo, él se tiene que aguantar, echar mantequilla y seguir para adelante. Lo más importante aquí, muchachos, es que vamos a poder monetizar en estos holidays, entonces, pues, saquen los sombreros, muchachos, para que nos volvamos, si tenemos que volvernos Santa Claus, nos volveremos Santa Claus, si nos tenemos que volver duendes, pues nos vamos a volver duendes de la Navidad, porque se supone, se supone que vamos a tener estos holiday bonus, vamos a pensar, ojalá que sí, que nos lo vayan a dar, y es por Reels. Entonces, si tú ya monetizabas por Reels, y te dejó de llegar la monetización como a muchos de nosotros, pues podemos aplicar para los holiday bonus. ¡Ay, muchachos! Esto sí que me gustó. Y te voy a decir, porque esto se me va a caer, entonces cuando se me caiga no lo voy a poder recoger. Así que, el punto es, ¿cómo es que nosotros vamos a poder estar en esas listas, y que nos puedan dar estos bonos, por lo menos en los holidays? Mira, si tú te pierdes un poco mi contenido, te voy a resumir esto. Hace mucho les vengo diciendo que ya varios creadores de contenido nos hemos migrado a otras redes sociales, donde sí nos monetizan mejor, donde sí nos pagan mejor. Entonces, yo he sido una de ellas, ¿por qué? Porque he puesto mucho de mis contenidos en el canal de YouTube, donde la verdad es que monetizo muy bien. Bien, además, muchachos, aquí en Instagram, yo se los dije, apaguen la parte de GIFs. ¿Por qué? Porque son centavos, y lo único que sucede es que baja mucho tu alcance, baja mucho la parte del engagement. Entonces, no vale la pena por esos centavos pedorros tener prendido la parte de los regalos en los Reels. No tenemos una cultura de personas que digan, ¡Ay, sí, qué bonito está haciendo su Reel, déjame darle dinero! Entonces, lo que sucede aquí, muchachos, es que a nosotros nos conviene la monetización que viene por la publicidad de grandes marcas. Y por eso es que en YouTube, pues la verdad es que nos va muy bien. O a los que tiktokean, les va también súper bien en TikTok, en la parte de monetización. Pero Instagram, pues se quedó ya muy corto. Así que ahora que salió el Montserrat, a decirlo, de los bonos, pues yo dije, ¡Finally! Porque ya era algo que yo venía escuchando en los foros, sobre todo en los foros de Brasil, que decían que ya iba a regresar la monetización. Ahora, él dijo, muchachos, yo aquí de chismosa, pero él dijo en su Reel de hoy que iba a ser, pues obviamente, que bien, digamos que escogido. ¿A quiénes iban a ser los escogidos para esos holiday de bonus, verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, se supone que todos los que ya monetizábamos por la parte de Reels, pues podemos estar en esa bendita lista, que digamos que es como que la lista de Santa Claus. Vamos a pensar que es la lista de Santa Claus y que nos va a mandar para que nosotros podamos monetizar. Ahora, ¿qué te diría yo? Si tú no monetizabas por Reels, pues mire, muchachos, aunque se paren de cabeza, no van a entrar a esa lista, posible lista, solo para esta temporada. Pero los que ya monetizábamos, pues tenemos una gran chance de que nos regrese nuestro billete, de que podamos hacer contenido. Entonces, mi sugerencia, yo dije, tengo que hacerles una clase express rapidito, es que te pongas a crear tu contenido, no bajes tu frecuencia, empieza a hacer tus publicaciones de Reels. Entonces, obviamente, poniendo cada vez más valor a esa audiencia que tienes. Pero deja de buscar tráfico frío, deja de buscar más gente que no te conozca. Mira, los que ya tienes, eso los tienes que tener bien conquistados. Como dicen por ahí, es mucho más fácil que un cliente que ya tienes, se mantenga contigo a ir allá afuera a buscar uno nuevo para que te escuche, para que le enseñes lo que vendes, bla, bla, bla. Entonces, el punto es que si tú estás haciendo promociones con tus Reels, estás haciendo promociones con tus Reels, estás metiendo su dinerito, cinco dolaritos por día, ya sabes, todas mis estrategias las puedes ver en mi canal de YouTube, también ahí las encuentras. Pero lo que yo te digo, muchachos, es que le tires a la gente que ya tienes, o sea, a esa audiencia que ya tienes, sean mil, sean cinco mil, sean cien mil, ahí es donde puedes enfocar tus esfuerzos. Y entonces, mientras tú estás siendo activo, pues ahí entonces te van a poder ver y darte la oportunidad de estos Holidays Bonus, que nos van a venir una maravilla, porque aparte te cuento que no van a ser nada más así 20 dólares pelorros. No, muchachos, nos va a regresar normal como lo tenían antes, que eran 700, 800 dólares. ¡Qué maravillosos! ¡Qué maravilloso! Así que ojalá, muchachos, que muchos de ustedes que ya monetizaban por los Reels, le vuelva a llegar con ahora esta promesa que sacó Monseguí hoy de los dichosos bonus para Holiday. Los escucho aquí donde dice por acá que se quede grabado, siempre se quedan grabadas las Clases Express. No se preocupen por eso, muchachos, ustedes lo pueden ver. Y si no lo encuentran aquí, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, porque por allá está. Yo sé que para muchos es como, pero ¿cuándo? Quiero saber, ¿cuándo? Ok, el punto es que se supone que ellos lo van a ir colocando aquí en Estados Unidos y nosotros lo vamos a empezar a ver. Obviamente tienes que estar muy atento a la parte de los bonus. Es por ahí por donde va a aparecer. Así que obviamente cuando salgan, muchachos, yo vengo acá de chismosa y les digo para que lo puedan revisar. Pero es muy importante que si tú en tu Instagram te sale nueva, nueva... Casi siempre les voy a decir cómo les sale, porque es muy importante que ustedes lo estén revisando a toda hora, ¿ok? Les va a salir, por ejemplo, aquí en las línecitas acá del lado izquierdo. Aquí siempre que haya algo nuevo para ti, va a tener una cajita así como este que dice nuevo. Y esa cajita de ahí, muchachos, ustedes le dan clic para saber pues qué nuevo tool o nueva herramienta de monetización te está dando a ti el sistema. Entonces puede ser que me salga a mí, pero no le sale a fulanita o puede ser que le salga a sutanita y no me sale a mí. Obviamente en los foros hoy se habló mucho de esto porque era como a ver, ¿cómo? ¿cuál va a ser la criteria para que ellos nos coloquen? Pero la mayoría, muchachos, ha sido que todo es por aquellos que ya monetizábamos en Reels. Entonces puede ser que seamos aptos para estos bonos. ¿Cuál es mi sugerencia? Sin duda seguir haciendo Reels, seguir haciendo contenido de valor y como te digo, si estás haciendo promociones, si estás metiéndole dinero, ahorita es cuando ellos más quieren que tú inviertas, que tú inviertas en los boosts, en la promoción de post, en campañas por Facebook. Si ustedes vieron ahorita cuánta gente le está metiendo para Black Friday, para todo lo que es Thanksgiving, para lo que es Navidad, muchachos, se irían de pompis, son billones de dólares invertidos en Meta en la parte de publicidad. Así que ellos, muchachos, ellos están recibiendo. Entonces es un momento muy bueno de negocio y vuelvo y repito. Y es más, en el reel de Monsegui, él lo dijo clarito. Tiene que ser un modelo de negocio que sea también para nosotros beneficioso como business. Véanlo, yo no estoy chismeando, véanlo, escuchen como dicen por ahí. Abran bien los oídos, muchachos. Ábranlos bien en ese reel para que ustedes entiendan que esto es un negocio, esto ya no es un favor que nos están haciendo de tener una plataforma como Instagram. ¡No! No, muchachos, esto es un negocio. Y como negocio, tenemos que verlo. Frío, calculadores y haciendo negocio, nada de sentimiento. No, aquí. Entonces, si él está promocionando, ¿verdad? Un post, si yo le estoy metiendo dinero, pues yo quiero resultados. Así que lo que yo te digo es, si tú estás promocionando algún reel, por favor, colócalo para la gente que ya te ve. Porque esa es la estrategia de ellos, te bajan el porcentaje a las personas que les llega tu información, tu contenido nuevo, ¿para qué? Pues porque tú le metes dinero, pero muchas veces nosotros le metemos dinero para personas nuevas, para tráfico frío. Cuando yo te recomiendo que noviembre y diciembre sea para adentro. Miren, mis clubes, todos los que están en mi Social Tech Club, ahorita estamos en un reto de reels para Black Friday, para hacer ventas. Toda la parte de estrategia, marketing, contenidos, storytelling, copywriting, edición, en fin, demás, está en el club. Si te quieres meter en el club solamente en noviembre para sacar tu Black Friday, aprender a cómo hacer tus redes, métete, métete. Y ya te sales después si quieres. Pero lo más importante de esto es que de la parte de estrategia que les cuento a mis clubes es que tienen que venderle a los seguidores que ya tienes. Entonces, no te canses y no gastes ahorita tus promociones y campañas con tráfico frío que no te conoce, que nunca te ha visto y que va a ser mucho más difícil de explicarles a qué te dedicas, qué es lo que vendes. Mejor a la gente que ya te sigue desde hace muchísimo tiempo, por lo menos seis meses. Y eso, muchachos, lo puedes hacer desde las campañas de Facebook, desde tus campañas aquí de promocionar cada uno de tus posts. Y serás un poco más, digamos que te va a rendir más el dinerito. Si es que le estás poniendo cinco dólares o si ya pones mucho dinero. Bueno, esas ya son otras estrategias, son otras cosas. Porque hay campañas, yo ahorita tengo un cliente que hay campañas, muchachos, que le metemos diez mil dólares por semana. Y vas a decir, ¿qué? Sí, diez mil dólares por semana. Pero ahí se hacen conjuntos de campañas, públicos específicos, llamadas a la acción específicas, diferentes tipos de anuncios. Eso, muchachos, es otro rollo. Pero lo que yo te estoy hablando es aquí, para los terrícolas, los que hacemos nuestros reels, los que hacemos nuestras cositas aquí en Instagram, lo mejor que podrías hacer noviembre y diciembre es atacar a los que ya son tus seguidores y mostrarles tus contenidos, ya que Instagram solo le está mostrando a 1.5% tu contenido. O sea, nada. ¿Qué quiere decir? Póngale otra moneda a la máquina para que mostremos más su contenido. Entonces, mientras tú entiendas que esto es un negocio, va a ser mucho más redituable también para ti. Así que, muchachos, yo muy feliz de que nos regresen nuestro dinerito, ¿verdad? Que nos regresen toda la parte de monetización de reels. Déjenme ver acá si hay alguna pregunta. Dice por acá, amiga, ¿en cuánto tiempo quita el shadow en Facebook? Mira, la verdad es que yo te digo que he visto cuentas que se tardan hasta 8 o 9 meses. Y eso haciendo contenido constante y sonante, pero no tienen un tiempo determinado que te quiten del shadow banning. Lo que sí te puede ayudar, pues ya sabes, ¿verdad? Pasando a la caja, todo se puede. Haciendo promociones para esa página, haciendo promociones para ciertos contenidos dentro de tu administrador de negocios. Yo creo, Lino, que por ahí logras darle una empujadita a ese Facebook porque, pues, ellos no dicen exactamente cuánto estás en el shadow banning. Dice, vamos con todo. Qué bueno, me da gusto. Espéreme, espéreme, dice, por aquí, buenísimo. Ya, vamos con todo para el reto. Yo sé que mis clubes están activos con toda esta parte del reto de reels para Black Friday. Muchachos, ahorita tenemos muchos clientes que están haciendo Black Friday. Yo también voy a venir, obviamente, por aquí a la venta, a la venta. Llévelo, llévelo con un Black Friday. Y empezamos a hacer estrategias y empezamos a meter promociones y empezamos a hacer masterclass en vivos y demás. No te puedes perder de esta temporada. No te pierdas de una temporada de venta que es multimillonaria, que toda la gente está lista para las ofertas de Black Friday. Hay mucha gente que está ahí guardando su billetito para que ir a comprar la pantallita, que ir a comprar el curso, que ir a comprar la conferencia. Entonces, pues, tú no te quedes por fuera. Te repito, si te quieres meter al club nada más para sacar todo lo que es tu Black Friday y llevarlo con un conjunto de personas que ustedes saben que estamos todo el tiempo llevándolos de la mano, pues métete. Y si no, muchachos, no pasa nada, limonada. Pero, por favor, atiende tus redes, atiende tus Reels, atiende tu contenido. Dónate, dónate a esas audiencias que tú ya tienes porque puede irte muy bien en las ventas de Black Friday. Déjeme ver por acá, por acá. Listo. Así que, bueno, muchachos, ahí les dejo la buena nueva para todos los que monetizamos en Reels. Esperemos que seamos aptos para que nos metan ese, obviamente, esos Holiday Bonus que salieron hoy anunciándolos. Cualquier cosa, saben que soy de las primeras que les vengo a chismear y les digo, ¡Muchachos, ya está! Ya está aquí. Así es que muy atentos a mis redes porque créanme que yo luego, luego vengo y se los chismeo. Les mando un beso enorme, muchachos, y ahí me cuentan si tienen alguna duda. Déjenlo en los comentarios, guarden esta clase o compártanla con alguien que ya monetizaba en sus Reels y denle la buena noticia. Un beso, muchachos.